Oye, ¿hoy no trabajas? Sí, claro. Pues levántate que es la hora de hacer la comida. Ya mire, solo tienes huevos y patatas. Y yo como todos los días huevos y patatas. Yo no soy serviente. Claro, y hay mucha gente que no tiene ni huevos ni patatas. Así que ponte a hacer la comida. Ya voy. ¿Caray? Y ahora como veis, aquí tenemos patatas piladas. Vamos a cortarlas en trozos. Ya la tenemos cortada. Vamos a llevarla a cocer. Y ahora vamos a echar patatas. Agua. Y ahora vamos a dejarlo que se coce. Y seguimos. Ya tenemos las patatas cocidas. Seguimos. Como veis, aquí tenemos un polo. Vamos a echar patatas. Y ahora vamos a machacar patatas. Echamos un poco de rejil. Y mentón. Pimenta negra. Sal. Dos cucharas de maicena. Y ahora mezclamos todo. Ya como veis, tenemos todo mezclado. Lo voy yo a quitarlo del polo. Y ahora lo voy a darle forma. O darle forma. Y ahora voy a cortarlo en unos trocinos así. Y ahora como veis, tenemos las patatas cortadas. Y ahora seguimos. Y ahora echamos aquí un huevo. Poco de pimentón. Poco de sal. Y ahora lo mezclamos. Y seguimos. En este plato también vamos a echar pan rallado. Y ahora vamos pasando las patatas del huevo al pan rallado. Y ahora como veis, tenemos las patatas preparadas para friar. Y ahora vamos friendo todas las patatas. Y ahora como veis, ya tenemos las patatas fritas y todo. Y seguimos. ¡Lole! Dime. ¿Cómo ves mi receta de hoy? Ah, mira, al final hiciste algo con huevos y patatas, ¿eh? Hombre, mira qué rica. Mira. ¡Ay, qué buena pinta tiene! Está muy rica, ¿no? Sí, sí. Tiene muy, muy buena pinta. Pues... Mejor sabrá. Pues bueno. ¡Hasta luego!